Ay, men, al que mon que me pegué. Guau, aquí, a veces que se había babiado. Necesita que le hagas nada a ver. Qué desagradable, no necesito besitos. ¿Por dónde? Por todas partes mías. Qué cosa, las que escucho no acabas. Ustedes que son perversas. Mi mamá no tiene cosas como ti. Y cuando estaba en la oración, pasaron carros. Parecía que estuviera en la avenida. Y me olvidé de ponerme el micrófono. ¿Sabes qué tiene? No, acá, grande, negra. Ah, pues, eso pasando rápido no me ve. Pues nunca tiene que correr. Bueno. Hola, hola, hola. Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, 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 bienvenidos. Welcome. Nosotras somos Hormillitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale. Voy a estar detrás de cámara. Hoy el día de hoy. Hoy. Para estar leyendo sus mensajes y sus saludos. Y hoy por fin se dignó a trabajar Doña Claudia. Qué susto. Ella ya, acuérdense que ya bloqueó. Bloqueó. Y usted por qué se ríe. Se disfruta. O sea, es que, ¿vieron el ángel? Mírenlo como flota y se ríe porque bloqueó. Vente, vea, 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 vea. Es que ahí es donde la ven. Es que me parece tan charro. Es que me parece, oígala. Avisos. Es que me parece tan charro, de verdad. Dijo eso, el ángel de ustedes dijo eso. Entonces, avisos parroquiales rapidísimos. Mañana, 3 de la tarde, taller de cómo armar anchetas. Este buquete es uno de... Gracias por las estrellitas. Este buquete es uno de los proyectos que les enseñamos. Como les enseñamos, armar ancheta en caja con peluche, armar ancheta en taza, en muc, pues, como le decimos acá. Ese es mañana a las 3 de la tarde, virtual. El viernes a las 8 de la mañana. Presencial, taller de empaques de regalos y moños. Este es uno de los empaques que se les va a enseñar. Este es presencial acá con mi mamá, con ella ahí, dándolo, echando cantaleta en vivo y en directo. He hecho cantaleta todo el rato. Estrellitas. Y rematamos esta semana el viernes... Sábado, el sábado. El sábado, perdón. 4 de la tarde. Y fue, madre, taller virtual de decoración de globos burbuja con foamy. Vamos a enseñarles a trabajar una técnica para que lo peguen ahí. Muy bacana, muchísimos trucos, muchos tips que los sufrimos nosotros aprendiéndolos para llegar al resultado que queríamos. Y se los vamos a enseñar. Ese es virtual, 4 de la tarde. ¿Listo? Entonces, ahí tienen información de los tres talleres de esta semana. Y necesito que se preparen. Necesito que se preparen. ¿Por qué? Porque vamos a tener invitados internacionales próximamente para nuestros talleres virtuales. Y vamos a compartir con ustedes. Va a ser una cosa. Prepárese, Ecuador, porque venimos con noticias hermosas y maravillosas. Prepárese, Colombia, con la alcancía. Porque lo que trae hormiguitas debajo de la falda es una cosa de muerte lenta. Yo les dije, prepárese, Ecuador. Prepárese, Ecuador. Prepárese, Ecuador. Mañana los voy a invitar. Tipo 6 y media de la mañana. Pues a la hora que hemos estado haciendo la oración de la mañana. Voy a hacer una oración loca. Espectacular. Si tienen amigas, si tienen al hijo ahí, si tienen al esposo. No lo dejen ir hasta que no hagamos la oración de mañana. Que creo que va a ser sanidad emocional, espiritual y física. Mejor dicho, no lo hago ya porque maluco. Madre, puedo hacer una... Sabes que no te lo había dicho. Lo voy a decir acá, amigo, pero de verdad no te lo había dicho. Y ahí te pido perdón. ¿Qué te parece si vamos a tener invitados especiales para los talleres virtuales? Invitados internacionales. ¿Qué te parece si todas las personas que nos ven que sabes que la gente sabe muchas cosas y tiene mucho talento, si alguno enseña o sabe cosas que nosotros no, que me escriba para ver si los ponemos acá en talleres virtuales y la gente aprenda muchas cosas. Sí, me parece maravilloso, pero tiene que ser. Primero, la persona que nos escriba tiene que tener mucha calma. Y la segunda es que si ven que a alguien se les adelantó alguna cosa, no se enojen con nosotros ni nada. Ustedes saben que la gente es muy loquilla y de pronto nos resienten. Todos son procesos. ¿Listo? Dicho esto, Johanna dice, doña Claudia, salió en ese quemón. No mentiras, dijo que es ávila. No, es que mírame el puntico que es. Yo soy experta en poner la mano en la silicona. Bueno, qué montón de avisos. Entonces, organizo para abajo esta vaina y le damos con toda. Sí. Ah, no tengo muestra. Sí. Madre mía. Johanna dice, esperando la semana de gigantes. No, yo también tengo unas ganas. Las ganas que te gustan, hijo de ir. Bueno. Todos han visto como en las piñatas. Eso lo vemos mucho. Yo creo que México fue el iniciador de estas bellezas de... ¿Cómo se llaman? Esos colgandejitos que uno pone como guirnaldas. No, no, es la película de coco. Guirnaldas. Eso. Yo diría que son como guirnaldas. Entonces, se las voy a enseñar a hacer. Les voy a enseñar a hacer eso. Miren, pues. Aquí tengo un papel globo. No importa qué tan arrugadito esté. Si ustedes consideran que no son capaces de tenerlo así, le pasan plancha. Yo les doy el consejo. Ustedes ya toman la decisión de lo que ustedes deciden. Miren, pues. Cogí un papel globo. ¿Qué medida? La que ustedes necesiten. Primer consejo. No van a hacer esto que voy a hacer, sobre todo el globo, hasta que no tengan la seguridad que les quedó buena. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando lo van a hacer, resulta y acontece que les... ¿Cómo lo hago? ¿De este tamaño? ¿Te parece hacerlo de este tamaño? No tengo ni idea, madre mía. ¿Por qué te socorro? Voy a hacer un paréntesis. Chicos, si ustedes... No. Talleres de foamy, no. Porque talleres de foamy, no. Porque talleres de foamy, no. Nosotros. Les estamos diciendo, si tienes algún talento, algo que sepas, que seas maestro, que sientas que tienes la capacidad de enseñar, me hablas al WhatsApp y miramos. Pero que no sea de lo que nosotros enseñamos. Listo. Voy a dividir esta hoja en ocho. Mire, mitad, 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 mitad. Y aquí es donde viene el tip. ¿Por qué? Porque es que resulta que todos vemos cómo se corta. Madre, está mi... Ah, claro, la felicidad mía. Eso ya no puede ver que soy yo. Y me olvidó, mía, 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 ahí me hace olvidar todo. Maritza dice que es el papel lobo, es el mismo papel seda. Sí. Hola, niña. Este es lo que no le enseñan a uno, que es lo que yo les voy a explicar en estos momentos. Miren, pues, proceso, doblo. ¿Sí? Doblo. Hasta ahí todos saben. Ese tip lo sabe cualquiera. Doblo. Y doblo. Entonces... Ahora ve que nos falta la quecha. No se ve bien. Entonces resulta... Miren, ya lo tengo acá. Hasta ahí está perfecto. Entonces ustedes dicen, sí, pero ¿cómo hago para que me quede el mismo dibujito? O sea, la misma secuencia en todo. Ahí va mi tip número uno. Cogen una hoja de blog, cogen una hojita de lo que quieran, no sé, lo que tengan a la mano y hacen lo siguiente. Teniendo este doblez, este, ustedes deciden cómo lo quieren hacer. No voy a utilizar un charbi porque después... Mientras lo buscas voy a responder, madre, una cosita. Listo. Dicen, Anita, ¿qué pasó con el proyecto Emprendedores? El proyecto Emprendedores está. Lo que pasa es que hay muchísimas... O sea, todo el mundo está fuera de Medellín. Todas las personas que quieren, que mostremos sus emprendimientos, su talento, todo lo que hacen. Entonces estamos buscando la manera de movernos con eso, de hacer transmisiones en vivo con la persona. O sea, es mucho eso lo que... Pues lo que nos está pasando con los emprendedores que no están en Medellín. Muy bien. Miren pues, por la parte que se abre. Ojo, ¿por dónde? Ani, ¿por dónde? Por la parte que se abre. Ani, ¿por dónde? Por la parte que se abre me gane un carro. ¡Sí! No vaya a ser usted como por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp y nunca preguntan por WhatsApp. Y van y preguntan en la página. Hacemos la publicación, información e inscripciones, solo por WhatsApp, solo por WhatsApp, solo por WhatsApp, solo por WhatsApp. Y se van a los mensajes, hola, ¿cuánto vale? No, más o menos. Si ustedes se dan cuenta, se los voy a mostrar acá. Esta la voy a rayar solo para que ustedes la vean. La voy a poner sobre esta. Solo para que ustedes la vean. Tiene, mire que tiene divisióncita. Hacen esta, esta, esta. Ahí se me puso un poquitico, pero ya ahí mismo va a cambiar. Sí, esta, esta y esta. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a coger de la parte de abajo, yo voy a coger de la parte de abajo, yo voy a hacer la que a mí me interesa. La primera que a mí me interesa. Entonces aquí voy a hacer así. Ustedes no van a coger este marcado. Esto es solamente porque yo les voy a explicar. Entonces ustedes dicen, no, pero aquí también quiero algo. Aquí también quiero algo. Aquí algo. Hoy, en este instante, voy a hacer todas redondas. Teniendo esto, que ustedes quieren que les salga parejo todas las que van a hacer, entonces ustedes hacen el corte. Sí, o sea, la idea es que uno no trace madre, ¿cierto? La idea es que no trace. Que se haga a pulso. Y si lo hacen a pulso les queda parejo porque normalmente uno de estos puede hacer, coger cuatro hojitas o cinco hojitas y les queda. Pero yo les voy a enseñar a sacarlo acá. Tienen este doblez. Así. ¿Qué van a hacer ustedes? Van en una hoja a trazar el doblez. Después de hacer el primero. Después de hacer el primero. O sea, la magia se hace en el primero y ya después de eso solo es copiar. Solo es copiar. Entonces ustedes dicen, listo, ya lo tengo acá. Es más, ni siquiera necesitan. Es solamente como para ustedes acordarse cómo va. Ah, listo. Ok. Porque resulta que si ustedes no se acuerdan cómo va, cuando vayan a hacer otro y otro y otro, se les va a perder. Miren pues la belleza. Hice mi primero. Miren qué bonito. Hermoso. Miren. ¿Sí vieron? Oiga, es que usted sabe pollita. Ave María. Voy a hacer otro. ¿Listo? Le doy diez mil si le queda igualito el otro. No, es que voy a hacer otro con otro dibujo. Ah. No quiso los diez mil, vio. Así es que la gente pierde la pieza. ¿Quiere el mismo? Diez mil. Así es que la gente quiere. Quiere la pieza diez mil. Pero lo muestra. Muestra el billete de diez mil que me va a dar. Yo se lo hago igualito. Así es que la gente pierde la pieza de ese labio. Yo no conociera yo. Vuelve y juega. Bueno, entonces. Este es este. ¿Cómo hago? Vuelvo y doblo. Ya lo voy a mostrar. Vuelvo y doblo. Díganme que les está pareciendo hermoso. Sobre todo como se los estoy enseñando. Porque es que más fácil es imposible. Vuelvo y doblo. ¿Ven? Hago como una triangulito. Me devuelvo. Hasta aquí. Me encuentro nuevamente con las divisiones. ¿Vieron esa parte? Ay, Amanda. No tengo ni idea. A ver si alguno de nuestros seguidores nos ayuda. Dice Amanda. ¿Cómo se llama el video de la bolsa del día del papá? Que no la encuentro porfis. No será. Yo soy súper básica para poner los nombres. Bolsa para el día del padre. Pues no. Algo así de llamarte. No es cierto. ¿Qué van a hacer acá? O sea. Ustedes hacen el diseño que ustedes quieran. Yo es que me voy pues por la más fácil. No es cierto. Pero ustedes hacen el diseño que ustedes quieran. Hágame un luchador. Ya mismo. Y ya les voy a decir cuál es el tip. Porque esto tiene, como todo, tiene un tip. Chicos, información de los talleres en el WhatsApp. Mañana arrancamos con anchetas virtual. El viernes presencial, empaque de regalos y moños. Y el sábado rematamos virtual con el taller de Globo Burbuja decorado con Gomi. Todos están buenísimos. Todos están buenísimos. Todos están buenísimos. Todos estamos buenísimas. Todos estamos buenísimas. Eh, 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 eh. A ver, pues, que Vanessa me dio tiro. Van, rajemos acá un rato. Dice, hola, hormiguitas. Recuerdo que hace un año les pedí recomendaciones para decorar mi boda. Pues no me casé y me separé. Ay, es que las... Que las veo. Me acuerdo de ese error que iba a comer. Pero levánteme el celular. Levánteme el celular. ¿Por qué, Vanessa? Voy a hablar seriamente con usted. Soy una defensora número uno del matrimonio. Pero con el correcto, mi amor. Si usted no se casó, fue porque Dios le dijo, hey, reina linda, Vanesita, mi amor, pare un momentico que lo voy a separar el hombre ideal para usted. Pero soy defensora del matrimonio. Vanes, pero alcanzó a decorar. Alcanzó a hacer florecita y quiera. Alcanzó a hacer la torta. Miren, pues, esta es la primera que hice. Cuente, cuente, cuente. Voy para la segunda. Vuelvo y la separo. Ay, no, me encanta el chisme. Y eso es malo. Mata el alma y la envenena. Ah, no, esa es la envidia. Ay, por Dios. Ustedes, pues, esto lo hacen bonito, ¿no es cierto? Ay, hombre. Miren este. Si ustedes se pueden dar cuenta. En la mesa, en la mesa se ve mejor, madre mía. Si ustedes se pueden dar cuenta. ¡Wow! Ah, pero era una cruz. Qué cosa más fea que es esto, madre mía. Sí, iba a ser una cruz. Bueno, hagamos otra cruz más decente. Mari, me pasa un lapicero delgadito, de punta delgadita. Esa es una cruz indecente. Porque mi mamá va a ser una decente. Madre mía, ¿y eso cómo se une? Así. Se pone acá. Se dobla acá. Se une y se van poniendo los papelitos así seguidos. Enseguidito. Chicos, todos los que están fuera de Colombia y quieren participar en nuestros talleres virtuales, hacen el pago por Paypal. En Paypal se paga con dólares. Tienen que descargar la aplicación. Aquí abajo. Me piden la información del taller en el WhatsApp y ya ustedes hacen el proceso de pago. ¿Listo? Es que lo tenía escondido, mi mamá. Ah, era yo la que lo tenía escondido. ¿Cómo la ven? Miren, pues, otra vez. Vamos a ver si haciéndola más decente me da. O sea, miren que la estoy haciendo por la, ¿por dónde? Por la parte abierta. Por la parte abierta. Hola, Esperanza Coveña. Coveña me llama, hombre. Coveña sí. Me está llamando a gritos. Si ustedes saben hacer. Pero, muchachas, vean, si ustedes saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No pongan comentarios que a mí ustedes saben. Patri dice, espero que Dios me depare antes de mis 50. Patri, ¿para qué? Patri, ¿sabes yo qué le pedí al señor desde muy pequeñita? Pero, imagínense, no había ni planes de Ane. Gracias. Es que yo nunca, aviso parroquial, yo no fui planeada, fui un rapidín. No, rapidín, no, acuérdense que la gocé. Miren, yo le decía al señor que no me dejara casar joven. Y a mí todos los pretendientes, yo me acordaba eso que yo le decía al señor. Y yo, señor, no, 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 es que todavía no es la hora, todavía no es la hora, todavía no es la hora. Miren, cogen unas tijeritas decentes y hacen. Ojalá y esta me quede, pues, más decentes. La voy a cortar como con más maña. Es que a mí me gusta cortar esto con bisturí. Córtela con bisturí. Es que a mí me gusta cortarla con... O sea, como usted quiera. Es que yo tengo unas tijeritas pequeñitas especiales para eso. Bienvenida. Otro mensaje. Dice, nanita, me hizo acordar que hace cuatro años me iba a casar y me dijeron, bote todo, que yo se lo compro nuevo. Me pusieron los cachos, me echaron de la casa con mi hijo pequeño y aquí estoy comprando todo lo de mi casa de a poco. Con ayuda de Dios, solo me falta comprar lo de Navidad. Pero con todo lo que hemos enseñado de Navidad, tiene para que cobre toda la cuadra. Ay, mire, mal doblado. Me da pena. No, ¿cómo me va a dar pena si se los estoy enseñando que está mal doblado? ¡Qué mentira, Claudia! ¡Ani, no! Yo no lo hice de aposta. No, yo no lo hice de aposta, pero les estoy mostrando que quedó mal doblado. ¿No te da pena? No, porque me va a dar pena. Que te equivocaste. Y es que cualquier... Usted se equivocó haciendo... A mí no me agarra. A hablar del cono, pues. A mí no me recuerda, a mí no me recuerde, pues. Otra vez. Ah, pero doblelo, pues, bien. Ah, bueno, entonces. Ahí está usted con el cono y Claudia con la caja. Listo, siga, Mari, siga, sí. Ah, no, van empatadas. Muy bien. Doblo. Y doblo. Qué cosas. ¿Qué cosas tiene la vida? Dice, Joana, entonces corte con... Pues, Joana. ¿Qué te dijera yo? Bueno. Porque para qué? Bueno. Pues, entonces, que se ha cortado como nos dé. Bueno. Viene, pues. O sea, no voy a ser capaz de hacer la crucecita. ¿Qué estoy haciendo? Muy pequeñita aquí, porque si la hago gordita aquí, entonces me queda súper ancha. ¿Cuántos vas a ensayar con cruce? Ah, bueno, hago otro. A ver, pues yo les hago otro. No, 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 no. No, 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 no. Venga, pues yo les hago otro. A ver. Oiga, lo que dice Alejandra, piénsalo. Esa cruz como que está la tercera, la vencida. Yo también quiero ver si está la vencida. O sea, vea, es que el desquita, el camino largo, lo que llaman karma, de Welby's, Lady Vina, lo que mi mamá se ha burlado de mí por el cono. Me ordina. Y lo más chero es que le dan mensajes de cómo hacer un cono súper sencillo. ¿Qué pasa, pues, hombre? Es que, hola. Ay, qué pena, pero yo las voy, no dejo de reírme el cono. Pero, ¿cuál cono? Es que hay algo que tenía cono. Ay, qué rico cono. Cono, acá yo le invito a cono. Acá yo le invito a conocer. Voy, mi próximo live va a ser de cono. Le mandaron una foto. Ya sabe. Ya sabe. Usted, ¿por qué no muestra la foto que le mandaron haciendo el cono? Pero siempre que... Mira la cara, mira la cara. Se asustó, se asustó, se asustó. Voy a hacer otro. Vuelvo y doblo. Esta es la misma. ¿Qué les estoy enseñando yo? El doble sí, cómo tienen que hacerlo para sacarlo completo. ¿Listo? ¿Listo? Esto lo pueden cortar. Pueden cortar varios. Si son varios colores, si es muy festivo, pueden hacer. Ya saben que yo solo pliego. Yo quiso los 10 mil. Tanita mi mamá como me cuida la platica, ¿no? Igual esos 10 mil van a ser para mí. Sí, ¿cómo por qué, contatería? ¿Cómo por...? Que yo sé. Listo. Otra vez, vuelve y juega. Aquí voy a hacer... Puede ser una especie de flor. Oiga, pues, Vanesita sigue. Y esto se puso bueno. Dice, ya tenía listos los anillos, el vestido, pero en decoraciones tenía solo las ideas. Casi me pongo a hacerlas, menos malo las hice. Más adelante, si llega el indicado, las hago. O mejor me quedo sola y con ustedes, que son unas mujeres berracas, y me voy para allá. Bueno, Vanes, no. A ver, que cuente por qué no hay caso. No, no, espere que es que a este cuento le faltan demasiados pedazos. Primero, empeñó los anillos. Te hice una platica ahí. No vaya a guardar eso. ¿Para qué, güey, madre? Eso no se guarda. Eso como primero. Como segundo. Como que se va a pear sola, no se agujita. Eso tiene que llegar a alguno que le sirva. O sea, eso no todos nacieron así, que es como habría. Eso tiene que haber un hotel que funcione. Y pregúntame a mi mamá que por qué no se casaron. No, yo, tranqui. ¡Wow! Ese me encantó. Ese quedó hermosísimo. Usted cortando eso y yo dándole al chisme acá, mi amor. Entendieron. Madre, me hace uno con un árbol de Navidad. Arbolito de Navidad. Arbolito de Navidad. Se le va a medir. Se le va a medir todo el mundo. Este es el momento de la oración. Aquí todo el mundo mira por mí. Este es el momento en que todos oramos y todos nos lo encomendamos a mi Dios. Y tú vienes el infierno en mí. Padre y buen espíritu. Todos, todos vamos a pedir al Señor. Que le dé el árbol. No tengo ni idea cómo lo va a hacer. Ni ella. Bueno, ni yo. A ver, aquí es la punta. Entonces aquí va así, ¿no es cierto? Así, 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 así. ¿No es cierto? Ahí. Padre, hijo y espíritu santo. Padre, hijo y espíritu santo. Tun, tun, tun. Si yo quiero que me quede abierto hacia afuera, la punta tiene que ser acá. Millie dice que uno con un ángel. Que nanita dice que espera que ya está sacando el rosario. Uno con una... Ella quiere que yo le haga un ángel aquí. Estoy que le doy un golpe, hombre, a la... A la... A la Millie. A la Millie esta. Ah, pero estrella no sé hacer. ¿Cómo le circulitos, bolitas de Navidad? Marca, sí. Dice que se parece a los pasacalles de los mexicanos. Si ustedes no se han visto Coco, tan lindo cuando empieza la película. Son esos. Bueno, miren que lo empecé de acá para acá. Si no me da, lo empiezo para el otro lado. Eso es todo. Si no le da, es que lo hizo malo. Miren, ustedes de verdad... Ustedes de verdad no creen que es una bendición que les estemos enseñando. Desde el principio. Que miren cómo es. Cómo se hace sin tener que pedirle molde a nadie. Sin tener que sufrir. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cómo se saca un molde de un árbol sin uno saberlo hacer. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde está usted en este momento ahí rezando por dentro? Porque todos estamos unidos en oración. Que gracias a Dios hay muchos más para pedir. Ay, bendito mi Dios. A la una. Fue madre. A las dos. ¿No lo quiere abrir? Ay, que me salga, que me salga, señor. Que me salga, padre. Que me salga. Te voy a quedar como una trocha, como un camino a la montaña. Me faltó la parte de acá, volvámoslo a hacer. No, 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 no. A ver, que me faltó la parte de acá. Ay, lo va, no. No, lo voy a volver a hacer para que me quede desde acá. Porque mira, me quedó, este no lo corté. Qué alejante, es que apreté. ¿Cuál les da un...? Ah, es que mira, no corté esto. Ay, qué cosas. Qué cosas tiene la... Pero sí me dio. No le dio. Sí me dio, mira, no me faltó. No le dio, pero eso no es un árbol, mija. Pues vea, sí parece un arbolito de Navidad. Lo que pasa es que usted, ¿cómo quiere que yo le haga un árbol de Navidad aquí? ¿Por qué no lo corta del todo unido así y no con espacio? ¿Y si no lo corto con espacio no me da? Y quede el hueco completo, así como hiciste usted de corazón. A ver, pues. Háganle que sí. Uy, esa es mi hija que me tiene fe. No, yo no fui, leí un comentario. Usted acá goce, que goce. Pero díganme que les gustó el vídeo, que el vídeo está muy lindo. Buenísimo, buenísimo. Como este no hay dos, buenísimo. Miren la carita. ¿Cómo sufre uno aquí? A ver. Último intento, hágale pues. Es que último intento. Me acabaron de pedir un árbol de Navidad, se los estoy haciendo. A la primera debió darle. Usted que es todo un talentazo de mujer. Gracias por las estrellitas, Ángela. ¿Qué tal que le hubiera quedado ahí si no se hubiera mandado mal? Hasta palo le voy a hacer. A mí ya le puso canción, sí le va a dar. ¡Eso, Tilín! ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, qué cosas! Miren, les recordamos que Ecuador se prepare. Les decimos que tenemos talleres toda esta semana espectaculares. Mañana, taller de comer maranchetas virtual por la tarde. Viernes, en la mañana, taller de empaque de regalos y moños presencial. Sábado, por la tarde, taller virtual de decoración de globo burbuja con foamy. Esos son los talleres de esta semana. Buenísimos todos. No se los vayan a perder. Miren, les quiero decir una cosa. ¿Cuántas de ustedes que hicieran, dijeron, ay, qué bueno haber puesto una guirnalda de estas en el cumpleaños o en tal momento? Pues miren, ya se lo enseñamos a sacar desde el inicio. Esto es para que ustedes, yo a todos les saco platica. ¡Sí! 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 ¡Mírenme la cara de porqué! ¡Vamos a ver así y le pongo a la canción de tilín! ¡Sí! 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 Ahora voy a poner. Ahora voy a subir este baile con el tilín. Todos preparados. Miren. Hicimos un ensayo de un árbol de Navidad. O sea, esto está lindo. Miren este. Me encanta, me encanta saber que podemos aprender tantas cosas. Miren este. Y miren este. ¿Cuál fue? Este. Y les voy a mostrar este que quedó malo porque... Entonces habla el ángel madre. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que si eso también sirve para faroles. Sí. Con esto también se puede hacer faroles. Y les voy a mostrar este que quedó mal doblado. Si queda mal doblado, queda así. Y como esto se pone normalmente así, quedó raro. Pero miren esta belleza. Ay, no, espere que es que acá me contaban otra parte de la historia. A ver. Voy a hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa quiere? Ya me llené de motivos. No nos casamos porque empezamos a pelear mucho y la verdad está muy mal hace tiempo. Nos íbamos a casar para ver si se arreglaron las cosas, pero no. Lastimosamente hoy en día hay hombres un poco machistas. Ah, gracias por las estrellitas. O sea, pues por peleones. No, no, no se casaron, no, no se casaron, no porque fueran peleones. Por pandilleros, no, no fue por pandilleros. No se casaron por la sencilla razón de que hay veces uno le busca, a ver, cuál es la palabra, embarrada lo que uno hace. O sea, uno está mal y ajusta. O sea, a ver, no me ponga esa cara. Uno está mal y ajusta, uno está mal con el esposo y se embaraza, o con el novio y se embaraza para que no perderlo. Error. Uno está mal con el novio y se casa, a ver si mejoran las cosas. No. Y así sucesivamente. Entonces no se casó porque ya venían peleados y el señor la ama tanto que no quería eso. Bueno, miren, puede ser. Miren y próximamente les estaremos anunciando lo que va a pasar con el cuadro. No tienes que poner tanto el mensaje porque ya una sola vecescita lo lees. Miren pues. Ya vamos a empezar a hacerle publicidad a Ecuador, ¿no es cierto? Miren pues, otra vez y otra vez. Quiero ver guirnaldas hermosas de esto. Miren y no tienes que poner el mensaje. Bueno, entonces, miren que les tenía este, les tenía, ya hicimos el arbolito de Navidad, algo que sea así como que nos dé algo. Lunas. Ah, pero la luna sí es difícil de hacer. Dice, pero un ángel no es sino que le hagas la curva, la cabeza, la ala y el vestidito. Hágale, pues mi amorcito, vean. A ver, hágame la curva. ¿Por dónde sale, cómo le salió este árbol? O sea, cuál es la... Este es el derecho, o sea, esta es la cabeza. La cabeza es acá abajo. Vamos a mirar pues. O sea... Pero a este lado, a este lado, a este lado. Acuérdese que es por donde sea. Entonces es media cabeza. Sí. Sí. O sea, la hacen muy grande que acá besó. Un ala. Sí. Y acá el vestidito. Bueno. Vamos a ver qué tan cierto es. ¡Eso, Tilly! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A la de Dios, a la de Dios, a la de Dios! ¡A la de Dios, a la de Dios, a la de Dios! ¡A la de Dios! ¡A la de Dios! ¿Están orando? ¡A la de Dios, a la de Dios, a la de Dios! ¿Vieron lo que les estamos enseñando y tan bonita? Ay, no, yo me emociono cuando les enseño cosas así. Vean, eh, no sé si ahora... No sé si ahora, no sé si ahora, o ya será mañana, les enseño otra vez a hacer este cosito que lo pidieron por ahí. Listo. Vean, pues aquí está el ángel. Muchas no van a botar esto para tenerlo de recuerdo. ¡Viene el pan de la unida! Vamos a ver el ángel. Quedó como un duende, pero bueno, quedó como un fan. ¡Gasparín, Gasparín! Demasiado, güey, niña. Póngalo en el negro, en el negro. ¡Mi amor! ¡Qué alas tan feas! Pero eso no fue culpa mía, eso fue culpa suya. Sí, la ala, el alita que salga así más alargadita, pero sí. O sea, que el ala puede ser más alargado y la cabeza un tricito más grande. Pero chichimbe. Sí. ¡Listo! Bueno, niñas y niños, les recordamos que tenemos unos talleres espectaculares. Presidencial de empaques este viernes a las 8 de la mañana. Que tenemos otro globo burbuja, Mari, porfa. Que tenemos taller de globo burbuja para enseñarles a decorar globo burbuja. Y que mañana tenemos taller de anchetas. ¿Qué pasa si una vela con alas? ¿Las madres las puedo bloquear? Bloqué las, bloque las, bloque las. Bloqué yo. Y el de cumpleaños. Miren esta belleza. Oh, mi amor. Yo me imaginaba, yo le decía a Ani, pues miren este tan lindo. Yo me imaginaba también poner aquí como un papá noel, como decoraciones ahí por miles. Gracias por las estrellitas. Gracias, 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 gracias. ¿Qué pasa? Es pegarlo en el globo burbuja y enseñarles técnicas. Porque hay cosas que no, que no se alcanzan a visualizar cuando uno hace el video. Pero no me vayan a decir que esto es una cosa divina. Miren esto. Miren todo esto. La idea es que ustedes trabajen, aprendan a trabajar y les saquen platica a todo lo que saben hacer. Se les quiere mucho, 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 mucho. Información solo WhatsApp, solo WhatsApp, solo WhatsApp, solo WhatsApp, solo WhatsApp, solo WhatsApp, solo WhatsApp. ¿Dónde está el pin? ¿Dónde está? Solo WhatsApp, solo WhatsApp. Quiero ver decoraciones de esto. Solo WhatsApp, solo WhatsApp, solo WhatsApp, solo WhatsApp, solo WhatsApp, solo WhatsApp. Oigan, Ani. Qué rayo el disco. Ani, ¿y si hacemos nosotros, por ejemplo, este, pero no así pequeñito, sino en medio pliego? Ay, pero podemos poner muchos así, chun, 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 chun. ¿Y información dónde? Solo WhatsApp. Solo WhatsApp, solo WhatsApp. Bye. Chao. Mucho gusto. Chao.